El caudal del Rhin nunca había estado tan bajo. En algunos puntos no llega ni a un metro. Esta compañía en Altrip hace días que paró. El agua no tiene suficiente profundidad para el ferry de la empresa familiar. El agua tenía una profundidad de metro treinta. Intentamos cruzar, pero el barco no pasa. Y entonces se queda atascado en el fondo y el motor se rompe. Un motor nuevo cuesta doscientos sesenta, doscientos setenta mil. Y no puedes comprarlo así sin más. Algunos empleados han tenido que tomarse vacaciones. Otros están a jornada reducida. El resto cava con dos excavadoras, un cauce de navegación más profundo. Río abajo está Mannheim. El ochenta por ciento del tráfico fluvial alemán transcurre por el Rhin. Muchos sectores dependen del transporte fluvial, nos explica el director del puerto, Uwe Köhne. La policía ha cerrado una de las zonas por las que se cruzaba el puente porque no hay suficiente agua. Puede ver cómo los dos barcos pasan con mucho cuidado al cruzarse. Tienen que trabajar duro para que todo vaya bien. Pero el mayor problema, según Uwe Köhne, se ve en este carguero. Los barcos no pueden cargarse al cien por cien. Ahora se necesita entre tres y cuatro veces más espacio de carga para transportar el mismo peso. Esta reducción provoca una subida de los precios. Ese es el gran problema. Pero el bajo caudal del Rhin es sobre todo nocivo para el medio ambiente. Gerardo Unger Lafourcade lleva más de diez años observando este paisaje natural amenazado. Normalmente estaríamos a un metro de profundidad y aquí simplemente no queda más agua. Aquí es donde mueren todos los seres vivos que no han podido replegarse. Esto afecta principalmente a pequeños animales como caracoles, mejillones y cangrejos, pero ahora amenaza a los peces, según el científico. Aquí no queda rastro de vida. Hay que imaginarse que estos charcos alcanzan los 30 a 35 grados. A estas temperaturas no solo los peces mueren, tampoco los microorganismos pueden sobrevivir. Además, el turismo contribuye a la extinción de la flora y la fauna. Muchos aprovechan para ir a pie a la mundialmente famosa Moise Turm de Wingen. Esto estaría destruyendo zonas de reproducción de los animales. El problema en las islas, que normalmente no son accesibles, es que los humanos perturban a las especies. Un pájaro está acostumbrado a unas determinadas condiciones. No está acostumbrado a que haya gente andando por ahí y cualquier persona supone una gran perturbación con la que quizás no puede lidiar y por eso abandona su nido. Pasamos por largos bancos de arena, barcos encallados y unas corrientes que nunca estuvieron tan bajas. Casi todos los ferries para cruzar el Rhin han parado. En la pequeña localidad de Ingelheim, Martin Schnass puede afrontar mejor la situación. Desde hace cinco generaciones, su familia navega por el Rhin. Lo ha logrado porque su ferry está diseñado especialmente para aguas poco profundas. El motor está en la parte inferior del barco, por dentro. El ferry es plano y no está construido sobre una quilla, por esto tiene menos calado. Todavía podría bajar medio metro más, aunque esperamos que no llegue a tanto. Martin Schnass está haciendo un buen negocio estos días. Cada vez más viajeros y turistas emplean su ferry. Antes pasaba una vez cada 20 años, pero ahora es normal que pase cada dos. No se puede navegar o los demás no pueden. Se está acumulando. El ferry aún tiene 50 centímetros de margen, pero Martin Schnass no sabe cuánto tiempo aguantará. Si no llueve pronto, probablemente tampoco su barco podrá seguir navegando.